¡Suscríbete! También puede ser nominada entre las mejores de la liga mexicana, Mejía en zona de foul, lo hacen atrapada, juego perdido, todavía no es mejor, alto contacto de Yermi Mercedes a la primera izquierda, Yermi Neitor, la manda profunda a la izquierda y la pelota de Garruuelo sigue y se fue a otra galaxia. ¡Suscríbete!